¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? Todo sabrosito, todo suculento, excelente papá. El día de hoy voy a traerte la última versión de WhatsApp Plus. Como ya viste obviamente en la descripción del video, por eso has entrado. Así que no solamente vamos a hablar de esta versión, sino también de sus ventajas y sus desventajas. Y obviamente también puedes pedirme los temas personalizados como a ti te gusta. Así que si te interesa, ¡comenzamos! Apasionados de la tecnología, bienvenidos al show de la informática. Soy tu amigo José Matsu. Y no olvides suscribirte al canal y activar la campanita. Antes de continuar te recuerdo que me puedes seguir en todas mis redes sociales como TikTok, Quai e Instagram. Donde siempre vamos a ver lo último en seguridad informática y redes sociales. Y además de traerte la última versión, también te traigo todos los temas personalizados que quieras. Como estos que ves aquí. Así que dime en los comentarios, ¿qué temas quieres que haga? Tú pide nomás, sin vergüenza. Hay temas de anime, videojuegos, superhéroes, temas femeninos, de cantantes, temas neón, deportes y mucho más. Tú pide con qué quieres tu tema, mi querido patán. ¡Con juegos de azar y mujer su**las! Pues también hay. Son más de 300 temas personalizados que puedes descargar con un solo clic desde el enlace que te dejo en el primer comentario. Con esta última versión podrás poner contraseña a tu WhatsApp. Solo haces clic en la parte superior para poder activarlo. También podrás congelar la última vez de tu conexión. Para eso vamos a los tres puntitos y luego vamos a la opción de plus configuraciones. Cerramos este aviso y ahora vamos a las opciones de privacidad y seguridad. Aquí podrás congelar tu última conexión. ¡Qué sabrosito! También podrás mandar mensajes de voz distorsionados. Para que hagas bromas o le digas a la tóxica que no fuiste tú. Para eso entramos a un chat cualquiera y escogemos la opción cambiador de voz. Aquí vamos a escoger la voz que tú quieras. Bueno, yo siempre suelo escoger la de bebé. Tú escoge la que más te guste o la que te dé placer. Una vez que escoges, vamos a retroceder y ya solamente queda grabar la pachotada que te dé la gana. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! ¡Sígueme que es gratis! Y si no me sigues, se te va a caer el pipí. ¡Sígueme en YouTube como José Matsu! Podrás mandar mensajes programados para el día y la hora que tú escojas. ¡Ah! Pero no lo uses para hacer el mal, mi querido rufiancito. En la opción de hora programada, escogemos el más y vamos a indicar primero a qué contacto le queremos enviar un mensaje. Escoge cualquiera. Una vez que lo selecciones, damos siguiente y ahora vamos a escoger en qué fecha y a qué hora se va a enviar. Vamos a escoger cualquier fecha, una fecha random y también vamos a escoger una hora. Puedes poner la hora que quieras, inclusive en la madrugada, a medianoche. Nomás no seas abusivo. Una vez que tú escoges la hora, vamos a aceptar y ahora vamos a escribir el mensaje suculento que tú quieras enviar a tu contacto. ¡Y listo! Una vez que le damos a aceptar, ya tienes el mensaje programado. Y como ves, puedes enviar muchos mensajes programados. No sé si llega un límite la verdad, pero puedes enviar a muchísimos contactos muchos mensajes para diferentes fechas. También tienes los últimos emojis que si quieres los podrás cambiar al estilo iPhone. Y obvio que podrás ver los mensajes que te eliminaron, porque tendrán esta pequeña marca que indica que el mensaje ha sido borrado. También podrás ver estados eliminados y podrás descargarlos. Y no solamente descargar el estado, sino que también podrás descargar o copiar el comentario del estado. Algo que te recuerdo siempre, mi querido Patan, es que en internet vamos a encontrar muchas versiones y actualizaciones del WhatsApp Plus. Ya sea de Alex Mods, Kmods, Yes Mods o muchas otras versiones de WhatsApp Plus. Pero en mi caso ya sabes que siempre te voy a traer la última versión, sobre todo de aquella versión que no tiene publicidad. Entonces, para descargarlo, vamos al enlace que te dejo en el primer comentario. Y vamos a ver este botón naranja que dice descargar WhatsApp Plus aquí. Pero antes de descargar, también te recuerdo que más abajo están mis más de 300 temas personalizados organizados por tipo. Como estética femenino, temas de anime 2022, temas de 2021 de anime, superhéroes, supervillanos, temas de dibujo animado, videojuegos, películas y series, deportes y muchos más. Pero vamos a coger, por ejemplo, los que he sacado este año de anime. Y una vez que tú entras a cualquiera de estas categorías, vamos a ver primero una descripción textual de cómo se instalan los temas. Y más abajo están todos los temas que vengo realizando por categorías. Por ejemplo, en anime tenemos Messenger Z, que es el último que acabo de hacer, de Rama 1.5 y muchos otros temas de anime que seguro te van a gustar. Así que pídeme con confianza nomás. Pero bueno, mi querido Rupiancito. Vamos a regresar al enlace que estaba inicialmente en el primer comentario y descargamos aquí en este botón. Vamos a hacer clic y nos va a llevar a tres diferentes versiones. Cada una, en este caso la primera, es la última versión oficial de AlexMods, que sigue siendo la 17.00. Ya pronto va a salir una beta, así que hay que estar atentos cuando se actualice también una nueva versión beta con más opciones. Y la versión de HeyMods, que bueno, por ahora no está habilitada. Vamos a entrar entonces a la primera, a la versión oficial. Y si es la primera vez que descargas, tal vez te salga este mensaje que indique que las APK pueden ser dañinas. Pero no te preocupes, que cuando lo instales vas a ver que es completamente segura y confiable, tal como lo va a corroborar el PlayProtect. Y para los que ya tenían una versión anterior de WhatsApp Plus de AlexMods, solamente ejecutan al instalador y le dan a instalar. Eso es todo, no hay que hacer copia de seguridad, no hay que desinstalar nada. Así nada más, ya tienes instalada tu última versión de WhatsApp Plus. Y una vez que se instala, va a ser analizado por el PlayProtect, para que tú veas que esta APK es 100% segura. Bueno, como ves, el PlayProtect reconoce que es una aplicación segura. Obviamente cuando tú instalas una versión de cualquier aplicación o APK en este caso, vas a tener ciertas ventajas. Pero también vas a tener algunas desventajas que es bueno conocer y en este video las vas a saber. La desventaja principal sería tener que desinstalar tu WhatsApp normal. Y para eso primero hay que crear una copia de seguridad. Vamos a ajustes, luego nos dirigimos a las opciones de chats. Te aclaro que hay que crear en realidad dos copias. Porque una va a ser una copia en la memoria interna y otra va a ser en el Google Drive. Entonces cuando entramos a copia de seguridad, nos vamos a dirigir donde dice guardar en Google Drive. Y vamos a marcar sólo cuando toco guardar. ¿Para qué? Para que en el momento que tú guardes tu copia, mira la hora local anterior, se creó el 10 de agosto. Y en este momento se va a crear una nueva copia a las 5 y 17. Vamos a ver qué hora es. Exactamente arriba podemos ver que son 5 y 17. Y en este momento se está creando una copia también en el Google Drive. Esta copia suele demorar un poquito más, depende de cuánto chats tengas. Y una vez que se crea donde dice Google Drive, en este caso a mí me dice 10 de agosto, 4.23 AM. Se va a actualizar y se va a reemplazar por la copia que se acaba de crear en este momento a las 5 y 17. Siempre es bueno que verifiques la fecha para que te puedas asegurar que se han creado las copias correctamente. Ahora, algunos usuarios me comentan que su copia de seguridad se eliminó al momento de borrar su WhatsApp. Y se desespera sin saber lo que está pasando. Entonces, para evitar que se borre tu copia de seguridad, vamos a hacer un artificio. Vamos a entrar a los archivos del teléfono. Eso depende de la configuración y el equipo que tengas. Pero una vez que estés en tu navegador, vamos a buscar la carpeta Android. Dentro de la carpeta Android, nos dirigimos a la carpeta media. Y dentro de la carpeta media, vamos a buscar la carpeta comWhatsApp. Esta carpeta con WhatsApp tiene la misma carpeta WhatsApp que a su vez tiene la carpeta databases. Ahí están las copias de seguridad que se van creando en la memoria interna. Entonces, vamos a coger la última. No hay necesidad de coger todas. Si tú quieres, te coges a todas. Pero vamos a coger la última. Hacemos clic sostenido. Y lo que vamos a hacer es moverlo. O en todo caso, copiarlo. Porque igual, a veces la copia es muy ligera. Vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en cualquier parte. Por ejemplo, lo voy a pegar aquí en la misma raíz del teléfono. No, doy aceptar y listo. Vamos a ver en la misma raíz de mi teléfono. Debe estar aquí una copia de mi copia de seguridad. De esta forma, evito que se pierda mi copia si en caso se borran las carpetas. Y ahora que ya creaste la copia de seguridad, mi querido rujancito, ¿qué procede? Pues vamos a desinstalar nuestro WhatsApp normal. Puedes hacerlo directamente desde la opción desinstalar de la misma aplicación. O en todo caso, puedes hacerlo desde la Play Store. Ya depende de ti. Antes era mejor desinstalar de la Play Store, pero ahora es igual. Y luego lo instalas como te expliqué hace un momento. Pero ahora vamos a los tres puntitos. Luego a Plus Configuración y a Privacidad y Seguridad. Para ver algunas cositas interesantes. Por ejemplo, la opción Congelar la última vez. Te permite que cuando lo activas, el momento que marca la hora actual. Por ejemplo, en este momento son la 1 y 29 pm. Cuando yo lo activo, tus contactos verán que esa fue tu última hora de conexión. Así sigas en línea y chateando. Otra opción de privacidad es que en contactos, tú vas a poder ocultar los sticks azul, el segundo stick. Podrás ocultar que ya reproduciste un audio. También podrás ocultar que estás escribiendo o que estás grabando un audio. Esto mismo también lo puedes aplicar no solamente para tu contacto, sino también para los grupos donde estés. Inclusive cuando hagas alguna transmisión, también podrás tener algunas opciones de privacidad. Otra característica importante es que puedes indicar quién te va a llamar. Por defecto es todos, pero solamente puede ser tus contactos, exceptuar algunos contactos, nadie. Igual también puedes indicar que no estás conectado o puedes rechazar automáticamente las llamadas, etc. Otra característica más es deshabilitar etiquetas de reenviado. Para que reenvies momazo sin que nadie se dé cuenta que los estás copiando de otro grupo o de otro chat. Antieliminar mensajes es lo que te permite ver aquellos mensajes que ya fueron eliminados. También está la opción de mostrar los tics azules después de que has respondido. Quiere decir que puedes ver un mensaje, pero mientras no respondas no se va a marcar el doble tic azul. Otras opciones que también vamos a ver son por ejemplo las de ocultar ver estados. Para que expies a tu crush sin que se dé cuenta. Y también antieliminar estados que por defecto como vimos ya está activado. Y no olvides que puedes pedirme los temas personalizados que quieras. O hacerme cualquier consulta porque como ya sabrás me leo todos los comentarios. Y ahora si, si te ha gustado mi contenido déjame un like así de grande. Y toqueme la campanita para estar al tanto de mis próximos videos. Nos vemos, bye. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama.